Hola a todos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech y en esta oportunidad vengo a traerte o a presentarte más bien un juego que se llama Shadowgun Legends Esta mañana pues el teléfono me mandó una notificación que este juego ya estaba disponible para ser descargado porque yo estaba pre-registrado así que lo instalé, me puse a jugarlo y es un juego fantástico por eso vengo aquí a recomendárselos, yo creo que este juego va a ser uno de los mejores juegos de acción y disparos de este año si de pronto no sacan uno mejor o uno que se asimile a la calidad gráfica y a la jugabilidad de este gran juego así que en esta oportunidad se los voy a compartir, recuerda que lo puedes descargar desde la descripción de este video así que continuemos con este breve gameplay y espero que te guste este gran juego antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech, así que bienvenidos a este canal Bueno, cuando este juego comienza nos da la posibilidad de elegir un personaje ya sea masculino o femenino nosotros podemos personalizar al personaje como nosotros queramos vemos que acá podemos, por ejemplo, personalizar el tono de piel tú lo colocas como tú desees, el tono de piel que más te guste la forma del cuerpo, vemos que podemos seleccionar diferentes formas si lo queremos más robusto, más delgado, un poco gordo podemos también seleccionar la forma de la cabeza vemos que todo esto se puede modificar o simplemente presionamos en aleatorio y vemos que se crea un personaje aleatoriamente pues para que nosotros pues podamos comenzar a jugar ahora simplemente presiono aceptar y continuar y aquí estamos viendo que el juego es ideal para todo tipo de personas acá te hace una pregunta que con qué frecuencia juegas a juegos de acción en primera persona entonces acá te dice nunca, a veces, para enseñarte lo básico y acá dice constantemente, o sea, no necesita ayuda así que, pues humildemente ayuda a seleccionar a veces aunque pues los juegos de acción de Android pues se manejan en la mayoría igual voy a presionar a veces para ver el tutorial y qué me va a enseñar bueno, aquí comienza el juego yo creo que es el tutorial o lo básico me van a ir explicando a medida que juegue vemos el juego está en español, no sé si alcanzan a leer ahí y vemos que gráficamente el juego se ve muy bien, no muy bien desarrollado así que esperemos a ver qué tanto sucede acá aquí dice la misión esto es como el menú creo que aquí si quieres escribir tu propia historia el menú son como diferentes tiendas es un juego tipo acción pero también me parece que leí en la descripción que es así más o menos RPG entonces yo creo que estas son las diferentes tiendas donde uno puede comprar armas y hacer diferentes cosas con nuestro personaje bueno y como vemos ya podemos movilizarnos en este mundo simplemente presionando o deslizando desde la pantalla en la parte derecha o izquierda vemos que si deslizo en la parte derecha puedo como que mover la cámara y en la parte izquierda pues puedo avanzar vemos que hay muchas tiendas acá este héroe lo colocan acá dependiendo pues del tipo de guerrero si yo soy un buen guerrero pues aquí va a aparecer mi estatua y vemos que es una ciudad que tenemos que recorrer hay muchas cosas acá me dice la misión tengo que ir donde un man que se llama Slade para que me dé la primera misión y vemos que podemos ir a casinos etcétera vemos que este círculo o esta ciudadela donde estoy en estos momentos se ve fantástica colores bastante vivos, detallados así que vamos a resolver o vamos a ir a la primera misión vemos que acá ya me señalan me señalan hacia donde tengo que ir así que no tiene pierde y la primera misión está acá bueno y aquí tenemos nuestra primera misión acá nos dicen los objetivos que tenemos que realizar y acá nos dicen las recompensas así que presiono aceptar para comenzar a participar en esta misión bueno después de hablar con este personaje me dice que vaya al mundo acá y acá voy a aceptar mi primera misión pero vamos a ver que son varios mundos en los que vamos a participar mientras estamos disfrutando de este juego vemos que hay muchos mundos que están sin descubrir el que está descubierto es este y acá es donde yo voy a arrancar a realizar mi primera misión así que lo voy aquí a aceptar bueno y aquí comienzo vemos que el juego es en primera persona así que arranco gráfica la verdad las gráficas están muy muy buenas me ha gustado mucho y la jugabilidad es bastante sencilla vemos todo como se ve gráficamente así que avancemos tengo que ir hasta acá y todavía no tengo los botones de acción pero yo creo que más adelante van a aparecer para yo comenzar a a disparar vemos que tengo que protegerme de la explosión y eso explota tumbamos la puerta así que vamos acá dice el man go 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 avanzamos por acá y donde están mis controles ah no vemos que él dispara automáticamente por eso no aparecen los controles en el menú la verdad que el juego está bastante genial de pronto en la configuración uno puede sacar el modo manual para controlar todo manualmente vámonos por acá vemos como se ven gráficamente bueno vemos como se ve todo gráficamente y los efectos sigamos por acá acá nos dicen que hay una señal algo tengo que hacer en esta zona aquí arranco estos cables y avancemos vamos por acá bueno acá hay una explosión objetivo actualizado dirígete la zona de aterrizaje así que vamos para allá vemos que también estoy en compañía de algunos amigos que me están apoyando que están apoyando esta misión acá hay un muerto este otro viene para acá un enemigo vemos que son como una especie de alienígenas y chao papá allá cayó acá recogemos esto que es no sé un ítem después miraré para qué es eso así que sigamos avanzando en la misión acá se chingaron a un amigo mío y vamos a disparar por esta zona que está llena de enemigos vemos que aquí hay un enemigo grandísimo este color verde y allá cayó chao papá acá hay otro y allá también cayó y de esta forma pues voy avanzando en esta misión el juego está bastante bueno antes de que maten a mi amigo acá mato a este otro y avanzo uy acá viene un enemigo este es enemigo no ahora sí me dice que vaya hacia este lugar de acá acá presiono este engranaje y acá hago algo no abro la puerta ingreso hacia acá acá está la señal amarilla que tengo que seguir algo va a pasar acá eso está muy silencioso y acá viene una nave no en esta nave no sé si yo tengo que montarme ahí así hay apoyo vemos que hay apoyo pero atrás vemos que hay como un robot grandote vemos vemos los efectos no la calidad uy viene este man no así que vamos a a disparar vamos a disparar objetivo actualizado vuela la plataforma uy no sé hacia dónde tengo que ir acá me dice que cambie de arma eh y qué y toque la pantalla ahora sí bueno este personaje es un titán ya descubrí cómo matarlo acá me dice que tengo que volar esta plataforma hay dos plataformas debajo del titán así que vemos que las exploté y el titán cayó de esta forma eh aniquilo a mi primer jefe vamos ahora hacia donde está mi grupo y aquí vemos que el objetivo se actualiza ahora hacia dónde tengo que ir no sé hacia dónde tengo que ir ah listo ya pasé la misión de esta forma pues completo esta misión esta es la primera misión de este juego me ha gustado mucho la verdad el juego está muy bien hecho me sorprende la verdad quedo sorprendido presionamos acá a ver qué sucede bueno acá regreso nuevamente a mi sede a mi metrópolis a mi ciudad tengo que ir nuevamente por acá para ir a donde están las misiones esta vez la misión está por este lado de acá aquí está y presiono acá el engranaje ¿no? presiona acá misión el man me dice eh presiona acá pedir reencompensa y mire que voy ascendiendo ¿no? bueno esta es otra parte importante porque aquí es donde vamos a encontrar nuestras armas y pues para equipar a nuestro personaje con diferentes objetos ¿no? vemos que acá hay diferentes objetos que podemos encontrar creo que mientras avancemos en esta historia para nosotros de esta manera pues personalizar a nuestro o armar más bien a nuestro personaje para que sea más fuerte vemos que acá acabo de seleccionar esta arma que me regalaron y ahora sí ya con eso voy hacia atrás y ahora sí selecciono el mundo para ir a la siguiente misión vemos que acá está el planeta tengo que ir a esta zona le doy a iniciar y vamos a ver qué nos esperan con esta nueva misión bueno y comenzamos vemos que ya tengo mi arma de color verde acá caigo al suelo y ahora sí avanzo ¿no? acá están dando bala así que yo llego a colocar orden acá cae un enemigo acá cae el otro avanzamos con mi ejército vemos que acá hay diferentes enemigos cargo el arma a buena hora acá hay otro así que muere y acá pasa algo vemos que acá está otro enemigo así que allá cae acá agarro municiones y avanzo hacia donde está el triángulo amarillo acá abro esta puerta con el engranaje así y ahora sí sigo avanzando bueno este juego como te dije yo me descargué yo me hice un registro un preregistro y yo creo que esta versión es beta entonces pues al que se preregistró se la están dando de prueba pues para que cuando ya la hacen el juego pues yo creo que podamos probarlo mientras tanto no sé si de pronto estará disponible para todo el mundo pero igual se los voy a compartir en la descripción del video para que si ya está disponible a nivel mundial lo puedan descargar y comenzar a disfrutar de este gran juego que la verdad está muy bueno es uno de los mejores juegos de acción que he encontrado hasta el momento en Android este año hablando de este año es uno de los mejores en cuanto a calidad jugabilidad historia así que se los recomiendo que lo descarguen tengo que ir acá si acá bueno acá no pasó nada qué pasó aquí no acá está el triángulo así que tengo que irse donde el triángulo así que recomiendo su descarga está el enlace en la descripción para que comiences a disfrutar de este gran juego que yo sé esto seguro que te va a gustar y bueno amigos aquí finaliza este video espero que te haya gustado recuerda compartirlo con tus amigos y compartirlo en tus redes para que más personas puedan conocer este gran juego ya vieron que es un juego genial sígueme en las redes que aparecen en pantalla sígueme en Instagram porque estoy respondiendo preguntas por Instagram ustedes me escriben y yo saco un random de preguntas y empiezo a contestarlas por ahí mismo por Instagram por las historias las voy respondiendo menciono gente saludo así que sígueme y bueno no siendo más me despido esto es Shadow Gone Legends esto es Happy Tech hasta la próxima hasta la próxima